Buenos días, mis estimados estudiantes del curso de Termodinámica 1, sean todos bienvenidos a la materia. Me presento, voy a ser su profesor de Termodinámica, mi nombre es Pedro Anselmo Sánchez Traspalacios, soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, con una maestría en Matemática, Educación Matemática, Mención Matemática Pura, egresado del Podgrado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, de la UNED. Soy abogado de la República, egresado del convenio IEXI con la Universidad Unillés de Barinas, y actualmente soy estudiante de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Los Andes, de la UNED. Bueno, a continuación les voy a hablar del plan de evaluación, que lo van a tener disponible dentro de su plataforma virtual. Se pueden descargar, ahí ahora van a encontrar todos los acuerdos y todas las normas generales. Y hoy voy a hablarles de, me voy a enfocar más que todo aquí en el análisis de los módulos, lo que se llaman en los módulos y las evaluaciones que vamos a hacer. En el módulo número uno vamos a ver conceptos fundamentales, vamos a estudiar lo que es la importancia de la termodinámica, conceptos y definiciones del sistema medio, ambiente, volumen de control, propiedades de estado, propiedades y procesos, ciclo, fase, sustancia pura, equilibrio, densidad, volumen específico, variables intensivas y intensivas, magnitudes, dimensiones y unidades, temperatura, ley cero de la termodinámica, escala relativas a instrumentos de emisión, como es manómetro, balómetro y termómetro. Fíjense que estos conceptos, o este primer módulo va a ser muy teórico, porque además hay que tener algunas definiciones muy claras para lo que son los siguientes módulos. Entonces, vamos a tener algunos problemitas, sí, pero algunos problemitas o algunos, digamos, eventos de análisis. ¿Ok? Para evaluar este primer punto, y antes de hablarles de la elaboración, si nosotros nos ponemos a adelgazar lo que es la palabra termodinámica, partiendo en termo y luego dinámica, termo viene de calor, y dinámica, según la física, la estudia como el movimiento, sin importar las causas que originan el movimiento. Entonces, si yo visualizo esto, termo y dinámica, ¿verdad? Y las uno, termo viene de calor, dinámica de movimiento. Entonces, si yo lo fusiono, si yo lo engrano, ¿qué es lo que voy a tener con resultado? Entonces, el estudio del calor en movimiento, y por tanto, ¿qué originó el movimiento de ese calor? ¿Ok? Para la evaluación número uno, la vamos a tener disponible el lunes 26 de septiembre del 2021 a las 10 y 25 de la mañana, y vencerá el martes 27 de septiembre del 2022 a las 23 y 29. El instrumento, le voy a enviar un escrito, un PDF, donde me lo van a tener que devolver. Por favor, les agradezco que ese PDF sea nítido, que se pueda leer en un solo PDF. No nos van a enviar que si son cuatro planteamientos, cinco planteamientos, entonces cinco PDF. Uno solo y que se pueda leer los temas, todos los temas que vamos a tocar en lo que es la unidad número uno, que es concepto fundamental. Porcentaje, 25%, características individuales. Ok, el segundo número del módulo, que es el primer principio de la termodinámica, vamos a tocar los siguientes puntos, que forma el intercambio de energía, calor y trabajo de un sistema mecánico, ciclo isobárico, isocórico, lo que es calor de función de lo que es unidades, y los principios de lo que son sistemas que recorren ciclos, sistemas que efectúan transformaciones, transformaciones cuasi estáticas, energía como propiedad de estado, energía interna, calor específico a volumen constante, primer principio aplicado a volumen de control, entalpía como propiedad de estado, calor específico de presión constante, evaluación de variaciones de energía interna y entalpía pura para gases ideales, sustancias puras y gases reales, tablas y gráficas de propiedades termodinámicas, proceso de estado estable y flujo estable, llamar que flujo estable, que flujo estable, etc. Y para nosotros evaluar este módulo 2, vamos a tener una evaluación número 2, que va a estar disponible el viernes 7 de octubre del 2022, a la 10 de 25, y vencerá el sábado 8 de octubre del 2022, a la 23 de 59. El instrumento va a enviar unos problemas que van a tener que resolver, me lo van a enviar, igualmente en un PDF, todos los temas, cuáles son los temas que vamos a hablar todos, porcentaje, 25%, todo lo de esta unidad, por supuesto, 25% del porcentaje de estado de la zona y características de entrega individual. Ahora, el módulo 3, que es el segundo principio de la termodinámica, que van a ser máquinas frigoríficas, fuente y sumidero, rendimiento técnico, segundo principio del enunciado de Kelvin Plan, y clausius, equivalencia de los enunciados clásicos, procesos reversibles e irreversibles, recordando, o más o menos, la intuición de, dale aquí que es un proceso reversible, y que es un proceso irreversible. El proceso irreversible es cuando, este, digamos, el sistema puede recuperar todas sus propiedades, ¿sí? Se consigue también un proceso ideal, y proceso irreversible es cuando el sistema no puede recuperar sus propiedades, por lo menos un proceso reversible, y ese es el, un ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo del agua se evapora, y luego sube la nube, y se condensa, y vuelve a caer en agua, y fíjate que la, digamos, el agua no pierde sus propiedades, pero un proceso irreversible, y ese es el que yo agarre una hoja de papel, la incienda, se queme la hoja de papel, ¿cómo hago yo para revertir ese proceso? Es prácticamente imposible algo así. Aunque les adelanto que, en todos los procesos, manera, en lo que son máquinas térmicas, son irreversibles en la vida real, pero vamos a ver que para poder estudiarlo, vamos a hacer lo que es un proceso reversible, en algunos casos, ideales, por lo menos, los motores de combustión interna, casi pierden el 60% de su energía en calor, internamente son procesos irreversibles. Entonces, este, vamos a también, a tocar lo que es el ciclo de elcanos, ciclo de la ranking, este, lo que es, el análisis energético, entre otros puntos, que ya veremos, y que están dispuestos en este, en este cronograma, respecto al módulo 3. En esta, vamos a, para evaluar este, tercer módulo, vamos a tener la evaluación número 3, que va a estar disponible, el sábado 29 de octubre, de 2022, a las 10 de 25, y vencerá el domingo 30 de octubre, el 2022, a las 23 de 59. el instrumento, también va a ser un cuestionario escrito, de, de problemas planteados, y me lo van a entregar en formato a PDF, que se va a evaluar, todos los puntos, generalmente nos vamos a enfocar en las máquinas de Carnot, el porcentaje 25%, característica individual. Vamos a tener entonces, como punto número 4, lo que es, equilibrio químico, como el, módulo número 4, perdón, equilibrio químico y de fase. Aquí vamos a ver nosotros, las condiciones de equilibrio químico y fase, lo que es, energía libre de, de GIF, energía, de los gases, y reglas de gases, propiedades, independientes, ecuaciones de, claperún, equilibrio químico, constante equilibrio, y sistemas heterogéneos. Fíjate que, este punto de equilibrio químico es muy importante dentro de los sistemas, más que todo cuando hablamos de sistemas, de la entropía, que es el estado del sol en un sistema, por eso es que vamos a ver que, a veces cuando estamos estudiando gases, la entropía es mucho mayor que la entropía de los líquidos, y los líquidos es mucho mayor que la entropía de los sólidos. Entre más entrópico sea, pues el sistema va a ser más variable, es más volátil, comparado con un sistema que tenga menor entropía. Entonces la entropía, pues, va a estar relacionada a lo que es el estado de desorden de este sistema. Este, los temas de evaluar, todos los temas que nombré, el porcentaje de 25%, y vamos a tener, este, que lo vamos a hacer de carácter individual. Aconto que cualquier duda referente a la materia, lo pueden hacer, o lo pueden consultar directamente a la plataforma, hacer uso de la plataforma, de los foros, de la mensajería interna, o sencillamente también enviarle un mensaje al WhatsApp, aunque ahorita les recomiendo que hagan el uso de la plataforma. Para eso está disponible la plataforma, para que ustedes se puedan interactuar, y nosotros tener todos los, digamos, los enlaces académicos a través de la plataforma. Más sin embargo, les veo la opción de WhatsApp, disponible desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Me pueden enviar un mensajito, o sencillamente, el profe te envié un escrito a la plataforma, revísalo, yo lo revisaré, si no lo reviso de momento, en tiempo real, es porque estoy dando alguna clase, pero seguramente cuando nomás mire el mensaje, yo le doy respuesta a su inquietud. No me queda más que desearle el mayor de los éxitos, en esta hermosa materia de termodinámica, y que sea de mucho provecho académico, para su crecimiento, en su perfil nacional. Estamos en contacto, y nos veremos en la primera clase. Bienvenidos.